Bienvenidos otra vez más a Personajes Testigos de la Historia. Este programa que quiere mostrar a todos los personajes del municipio de Sonsón que han contribuido tanto en la historia, en la cultura, en lo social. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti y agradecer a todas las personas que nos ven no solo a través del canal Sonsón TV, canal número 8, sino también a través de las diferentes plataformas. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que nos han aceptado la invitación de ir a sus salas, a sus casas, a compartir un poco sobre su vida, su historia, cada uno de esos acontecimientos que ha marcado lo que es el municipio de Sonsón. Nos encontramos con el profe Oscar Cárdenas, bienvenido profe a Personajes y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por esta invitación tan agradable. Bueno Tati, ¿qué tal si empezamos mencionando un lugar o un barrio de Sonsón? A ver qué recuerdos le vienen al profe. Profesor, yo le menciono a usted, la Capilla del Carmen o Tierra Baja, ¿a qué etapa de su vida se remite? Tierra Baja, mi infancia. Toda mi niñez es mi casa materna, vivimos en la carrera quinta, número 339. Recuerdo que desde muy pequeñito me aprendí la dirección para no perderme. Y era un espacio muy agradable porque el solar de mi casa daba conexión a la calle, precisamente abajo en toda la esquina del 30. Entonces nosotros no teníamos ni siquiera que pedir permiso para salir de la casa, sino que nos escapábamos por el solar. Y era nuestro sitio pues de juego. Tengo un hermano muy contemporáneo conmigo. Entonces somos los dos menores y nos la pasábamos jugando por todo ese lado, todo ese sector. Entonces jugábamos en la ida de... Recuerdo mucho cuando abrieron la carretera de Rolalito, que nos íbamos a hacer voleo de terrones, nos íbamos para la represa donde era el antiguo basulero a recoger basura, a jugar por allá. Entonces fue una niñez muy bonita en ese sector, aunque había problemas de droga como los hay hoy en día. Pero gracias a Dios no nos dejamos tocar por ese problema. Pero sí, creo que su mamá hizo llorar a más de uno, ¿no? Es muy reconocida por eso. Famosa doña Regina. Es más, nosotros cuando... Yo soy hijo de doña Regina la que compone. Entonces, sí, mi mamá nos visitaron muchísimas personas en el pueblo y es de mucha recordación. Todos dicen lo mismo. Uy, me hizo llorar, pero me dejó bueno. Pero me arregló, pero me compuso. Sí. ¿Qué tiene por aquí? Las imágenes un poco mucho más concretas de momentos... Me trajeron un regalo. De esos buenos. En estas fotos encontramos mi papá. Yo adoro a mi papá, adoro a mi viejo. Me enseñó a ser lo que soy hoy en día. Yo fui la ñaña de mi papá. Andaba con él para todas partes. Me enseñó a trabajar desde muy pequeño. Aquí esta foto está... Tiene... Yo tengo alrededor de unos cinco años. Mi papá era comerciante y bajábamos a Nariño cada ocho días. Entonces, este era el desfile de la Virgen de Carmen el Día de los Comerciantes. Y salía con mi papá. Siempre viajaba en las piernas de él. Y llegábamos a Nariño a trabajar allá. Mi papá vendía tela y compraba café. Entonces, allá aprendí a trabajar con él y siempre para todas partes. Y yo siempre he dicho que... Yo quiero que mis hijos tengan un mejor concepto que el que yo tengo de mi papá. Y el concepto que tengo de mi papá es excelente. Fue una excelente persona. Prefe, ¿y qué recuerda de esos primeros años de estudio en la Sucre? En la Sucre... Tengo un recuerdo muy fuerte de la Sucre. Era muy guapo para saltar. Entonces, mantenía mojando seguimientos. Hoy en día ya lo llaman parkour. Y me fui a saltar por allá. No existía todavía la aldea. Hice un salto muy, muy alto porque era el más guapo. Y cuando caí, me pegué en la rodilla con la cumbamba. Y estos dos dientes me perforé el labio. Y me quedaron flojíticos. Casi se me caen. Inclusive me quedaron salidos, pero se me volvieron a endurecer en la encía. Y pasé muchos días sufriendo con eso porque la boca se me hinchó impresionante. No me podían coser. Entonces, fue de la Sucre. Como que es un recuerdo que me marcó enormemente. ¿Cuál es el cuento con Misito? Misilo. Misilo era mi abuelo. Y mi abuelo era un mandadero. Y era herrero. Él era el herrero más famoso de acá. Erraba bestias, era montador. Y era encargado de hacer los mandados a la gente más pudiente del pueblo. Iba a Medellín, a Manizales, llevaba ganado, llevaba recados. Y mi papá heredó el apodo de él. Y digamos que la labor. Mi papá fue heredero. Gracias. 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 Ilmeño y el Restorio... los seres que me recibieron en el colegio de entrada. O sea, don Samuel Giraldo participó de una manera muy positiva para que yo pudiera ingresar al colegio. Y recuerdo que la primera clase me la preparó él. Don Samuel Giraldo me dijo venga mijo que es conditions de educación, ¿cómo es que es? El primer paro de la primera clase de tecnología, me dijo, y se hace así y se hace así. porque uno de todas maneras en la formación recibe digamos conceptos, pero la práctica es otro cuento diferente, entonces ya tenía pues la teoría, pero me faltaba esa parte de la práctica y don Samuel me enseñó eso, en el taller le aprendí enormemente, es un maestro de maestros, en mecánica automotriz es excelente y lo quiero mucho, lo adoro al viejo porque me enseñó mucho de lo que soy como docente y específicamente en el taller. Bueno profe, vamos a una pausa y ya continuamos con más historias. Continuamos aquí en personajes con el profe Oscar Cárdenas y más regalos, pues sigamos hablando de esto que hay acá, que en muchas casas yo creo que eso es un ícono, cierto, y más para pues muchos industriales, que ese taller a propósito, ahorita detrás de cámara nos mencionaba que es de esos que ya no continúan, pero usted tuvo la oportunidad, ¿qué recuerdos tiene de ese taller? Excelentes recuerdos, o sea, fundición, en fundición se desarrollaba la creatividad, o sea había la posibilidad de manipular, de tocar, de coger y de producir, estos son procesos de fundición, tenemos la Virgen del Carmen, corazón de Jesús, por allá tengo unos manitos de un cenicero, hice también un divino rostro que lo regaló a la bisabuela de John Anderson y muchísimas cosas se podían hacer allá, no se necesitaba sino dinero para el aluminio, hay que comprar aluminio, lleve aluminio y trabaje, moldee lo que más pueda, casi que cada ocho días había fundición allá, entonces usted llegaba y esto lo hacíamos únicamente en sexto y en séptimo, o sea, la formación en el colegio era excelente, allá trabajábamos de sol a sol, uno llegaba allá y eran, para los de sexto y séptimo eran ocho horas de taller, entonces teníamos la posibilidad de explorar todas las máquinas, todos los equipos, todas las herramientas y no solo en fundición, sino en todos los talleres donde trabajábamos en mecánica industrial, hacíamos martillos, hacían cañones, metalistería se hacían sillas, mecedoras, candelabros, de todo, en el manistería usted hacía su repisa, yo tengo un escritorio ahí en el taller, en el galaje, que fue hecho allá también en el manistería, o sea, de todo se producía allá en esa época, lástima pues que los sistemas han ido cambiando y a la educación pues le han dado duro, pero sí es un excelente colegio donde se puede explorar demasiado la capacidad de los estudiantes. Profesor, ha estado gran parte de su vida vinculado con la industrial, tanto estudiante como profesor, ¿qué enseñanzas o qué aprendizaje le ha dejado este colegio? Todo, o sea, la formación como persona, como profesional y mi desempeño laboral y además de eso que fue mi sustento y en este momento pues gozo de la pensión, gracias también a mi trabajo en el técnico industrial, entonces la industrial es todo para mí en el tema profesional y laboral. Profesor, hay una, digamos, una etapa muy bonita también de su vida y es cómo surge el proyecto Nuevo Horizonte, la asociación, que es, digamos, un ícono y un bien para Sonsón. Nuevo Horizonte surge gracias a una circunstancia de la vida, en el año 2008 sufrimos un accidente de tránsito, me desplazaba para la ciudad de Medellín con mi esposa en ese entonces y un vehículo me, o sea, yo me caí sobre la vía y un carro que venía en sentido contrario al verme frenó y me salió resbalado y me amputó la pierna izquierda. Fue un momento muy duro, muy traumático, pero al mismo tiempo fue muy bonito, o sea, tuve la oportunidad y la capacidad de decidir que iba a continuar adelante. O sea, el momento fue muy traumático, el carro se paró la pierna de mí, la otra pierna también tuvo un daño severo en el tobillo y en la rodilla, en ese momento no la sentía, entonces fue algo muy, muy duro. Tuve una experiencia muy bonita en ese momento, una señora, en el momento que yo estaba bajo el carro, la primera persona que se me acercó fue una señora, esa señora me cogió la mano, me la puso en el pecho y me dijo, señor, encomiéndese a María Auxiliadora, nadie más vio a la señora. ¿Cómo era la señora? No sé, era una señora. Tan pronto sucedió eso, yo quedé lúcido, así como estamos conversando acá en este momento, quedé y ya empecé con el proceso de cómo me tenían que sacar de ahí, gracias al conocimiento que tenía acerca de la mecánica, pues entonces pude guiar todo el proceso, dónde tenían que ubicar los gatos, cómo tenían que hacer los movimientos y todo el asunto. Y ahí, estando bajo el carro, tomé la decisión de salir adelante. Cuando yo vi que este pie estaba fracturado, pero estaba completo, y ya cuando lo sentí, la cadera buena, me tienen que sacar de aquí rapidito, que yo en esa parte sigo brincando. Y así fue, se inició el proceso. Yo en mi casa compartí con una hermana que era un poquito mayor que yo, pero tuvo meningitis, y ella sufrió un retardo mental y no pudo hablar. Ella murió hace cuatro años. Entonces, hasta ese momento del accidente, yo siempre pensaba a mi hermanita, y decía, oye, qué pesar de mi hermanita, qué pesar de mi hermanita, y qué pesar, pues, de la gente discapacitada. Pero hasta ahí, nunca me movilicé. Cuando ya yo viví la discapacidad, cuando yo perdí mi pierna, el proceso de recuperación, regresé a Sonzón, y casualmente estaban hablando del tema del Comité Local de Discapacidad, y me invitaron a una reunión. Llegué y me di cuenta de todas las falencias que había en el municipio en el tema de discapacidad. Y me comprometí con el proyecto. Dije, vamos a dar adelante, y vamos a hacer algo por las personas con discapacidad. Porque ya no era que pesar de mi hermanita, sino, ya yo lo siento, ya yo lo vivo y yo lo sufro. Yo ya sé que es no poder ir al baño solo. O sea, yo ya sé que es tenerme que quedar sentado en una cama, encerrado en una casa, las limitaciones que tiene una silla de ruedas, para el desplazamiento, los andenes, entradas a sitios públicos. Entonces, ya eso me sensibilizó al punto de que teníamos que hacer algo por Sonzón. Entonces, en ese tiempo estaba en la universidad, y se dio la necesidad de presentar un proyecto pedagógico. Entonces, creé la Asociación de Personas en Situación de Discapacidad Nuevo Horizonte. Empecé ahí en la universidad, allá lo estructuré, le planteé todas las pautas, la guía, todo lo que fueron estatutos, toda esa parte de qué queríamos hacer con Nuevo Horizonte, qué tenía que hacer Nuevo Horizonte. Lo estructuramos y trabajé simultáneo, como trabajo en la universidad y como trabajo ya aplicado en el municipio. Nuevo Horizonte se convirtió en una empresa, es una organización de personas con discapacidad, tiene 192 asociados. Somos un operador logístico, contratamos diferentes servicios de instalación de eventos recreativos, deportivos y culturales, tenemos papelería, tenemos cafetería, fuimos los gestores de la sala de fisioterapia en el municipio de Sonzón. Adquirimos un banco de ayudas técnicas por más o menos unos 192 ayudas técnicas que están entregadas en Comodato en el municipio, sillas de ruedas, bastones, muletas, caminadores. Hemos hecho un trabajo de acompañamiento psicosocial, hacemos encuentros, somos reconocidos a nivel del departamento por la capacidad de gestión que tenemos. Nos evalúa el Comité Departamental de Rehabilitación de Antioquia, nos brindan capacitación en liderazgo, emprendimiento, nos traen profesionales para el tema de manejo administrativo y le cambiamos la mentalidad a la gente de Sonzón. O sea, ya la gente, primero cuando se hacía una convocatoria a una reunión de discapacidad, llegaba a toda la gente a ver qué nos van a dar. A ver, un montoncito de personas con discapacidad, a ver qué es lo que nos van a dar. Ya hoy en día nosotros podemos convocar a una reunión a ver qué vamos a aprender, qué nos van a enseñar, qué nos van a ofrecer. Entonces, Nuevo Horizonte no es asistencialista. Nosotros no damos mercados, no damos pasajes para ir a Medellín. O sea, nosotros apoyamos proyectos de beneficio colectivo. Entonces, por eso tenemos la papelería, allá trabajan personas con discapacidad. Tenemos la cafetería, también la operan personas con discapacidad. En el desarrollo de las actividades logísticas, contratamos los servicios de alimentación, con personas con discapacidad. Entonces, preparan los alimentos, los refrigerios. Entonces, es una fuente de ingresos para estas personas. Apoyamos también la instalación de una talabartería que llama El Tesoro. Apoyamos a William Berrío con la compra de una troqueladora, que fue un proyecto presentado al municipio a través de Nuevo Horizonte, porque, lógicamente, como persona natural, no puede adquirir esos beneficios. Entonces, ahí él también le da empleo a personas con discapacidad. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. O sea, que si alguien nos llega con una propuesta, con una idea de negocio, una idea de emprendimiento, entonces nosotros lo apoyamos. Tenemos el conocimiento, pues, el manejo de la parte administrativa y tenemos la capacidad económica de apoyarlos. Pero, pues, usted nos comentaba, pues, que el suceso fue muy traumático, pero a pesar de eso, usted siempre le ha visto el lado positivo a esto. Usted nunca ha, como, pues, no se le ha causado como mucha molestia hablar sobre el evento que le pasó, sino que antes le mira como otras oportunidades, como, por ejemplo, contar chistes sobre esto. Usted siempre ha sido muy positivo ante la situación. Sí, yo digo que gracias a Dios tuve esa posibilidad de salir adelante. Tenía todos los factores necesarios para poder superar esa dificultad. Tenía, digamos que ya tenía un buen empleo, tenía una edad bastante avanzada, ya tenía mi familia, tenía mi primer hijo, todo el entorno familiar estuvo siempre abrigándonos, acompañándonos, ahí pendientes de lo que estaba pasando. Hay una experiencia muy bonita que me gustaría compartir. En el colegio, mis compañeros fueron muy solidarios. Cuando tuve el accidente, inmediatamente se desplazaron a Medellín, fueron a acompañarme, recogían dinero cada mes de su salario y me mandaban un plata a Medellín para el transporte, para el mercado. Hubo muchísima gente en torno a nosotros. Una familiar de mi ex esposa nos prestó una casa amoblada completamente. Entonces, allá tuvimos todas las comodidades. Con el dinero que nos mandaban de acá podíamos pagar los servicios, pagar transporte. O sea, no pasamos necesidades. Entonces, todo ese entorno tan acogedor y tan benéfico para nosotros nos ayudó a superar la dificultad y salimos adelante. Cuando llegó el momento de usar la prótesis, mis compañeros hicieron una rifa y me dieron un dinero. Entonces, la primera que me daba el seguro era una prótesis de baja calidad, ordinaria. Y mis compañeros me dijeron, usted tiene que ponerse una cosita buena. Y así fue que usé mi primera prótesis. Costó 4 millones y medio, de los cuales 3 millones y medio fueron aportados por mis compañeros y un millón de pesos que valía la prótesis que me iba a dar el seguro. Entonces, me tomaron esa en parte de pago y dimos el excedente y empecé a usar una muy buena prótesis desde el primer día que tuve. Eso ha mejorado mi calidad de vida. En este momento tengo una que me dieron el 30 de diciembre del año pasado y estoy súper feliz. O sea, una pierna que me mejoró la calidad de vida de una manera enorme. Entonces, yo siempre estoy como en procura de hablar con la gente, de que trabaje por el lado de la EPS, de que busque las posibilidades. Entonces, Nuevo Horizonte también ha tenido esa posibilidad de brindarle a la gente asesoría, acompañamiento. Y hemos sido como ese paño de lágrimas para algunas personas que no han logrado superar el duelo. Entonces, yo me pongo como ejemplo y sí, en verdad me gusta hacer chistes y reírme y gozar. Y el vicepresidente de la organización también es una persona con discapacidad. Tiene una hemiplegia del lado derecho. Entonces, trabajamos juntos y digo, bueno, pues es que Francisco es mi mano izquierda. Y cuando salimos juntos no nos caemos porque no sabemos para qué lado tirarnos. Entonces, siempre como que en esa tónica de buscarle el lado positivo. Y hemos hecho cosas muy significativas. Francisco es el operador de la fotocopiadora. Inicialmente, antes de llegar a Nuevo Horizonte, él era la carga de la casa porque tenía que esperar que le dieran un desodorante, que le dieran la ropa interior porque él ya no podía trabajar. Y Nuevo Horizonte encontró esa posibilidad de convertirse en la portante de la casa. Entonces, hoy en día puede sostener la mamá. Y es como una situación muy bonita de que Nuevo Horizonte le ha recuperado, digamos, el autoestima, no solo a él, sino a muchas otras personas y dejaron de ser una carga en la casa y se convirtieron en autosostenibles. Esa es como la visión de Nuevo Horizonte. Aquí acabando con regalitos porque se sabe que el tiempo no rinde. Ah, esto se lleva un momentico. Mis tesoros. Ay, Dios mío. Estos son los zapatos de mi hijo, los primeros zapatos de John Anderson. John Anderson llega a mi vida y... En el momento del accidente fue el que me puso a... a caminar. Es la esperanza de poder volverlo a ver, de estar con él, de ayudarlo, de guiarlo, de haberlo convertido en una persona de bien para la sociedad. Entonces, estos zapatos son mi tesoro. Yo los mantengo en el cajón de mi ropa interior y cada que abro el cajón los veo. Y siempre está... pienso en mis hijos. O sea, son el motor de mi vida. Estos son de John Anderson y estos son los guantes del bautizo de Camila. O sea, Camila tiene seis años. vive conmigo, estudia en la industrial. Y estos dos jóvenes son mi vida, los que me dan como esa energía y esas ganas de salir adelante y de estar viviendo. Acá están... estamos juntos. Somos... todos... uno para el otro. Y aquí estamos toda mi familia. Solo falta mi papá, que ya había fallecido para el momento de esta foto. Fue el día del bautizo de mi hija. Vinieron todos, toda mi familia, vinieron a acompañarnos el día del bautizo. Y fue muy bonito. Y aquí tengo unas... soy muy espiritual. Profeso la religión católica. Y conservo una cantidad de... de medallitas... de... de símbolos que me representan, pues, y me recuerdan la... la necesidad de creer en alguien y de tener un ser superior, pues, que nos encamina. Esta medallita es muy significativa también. Tiene mucho que ver con... con el tema de la espiritualidad. Me la regaló un... una profesora del colegio, que ya se pensionó también, que tuvieron también una experiencia muy bonita con el tema de la muerte. Entonces... son muy devotos a esta Virgen. Me la regalaron y siempre me ha acompañado. Profesor, muchas gracias por estar acá en Personajes y también muchas gracias como... por entregarle un poquito lo que ustedes al municipio, a la industrial, y por brindarle ese apoyo a las personas discapacitadas, como usted lo mencionaba ahorita, con la corporación. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos. Y espero que la gente conozca Nuevo Horizonte y podamos seguir contribuyendo a ese mejoramiento de la calidad de vida de estas personas que tanto lo necesitan. Yo tengo la oportunidad de... de gozar de un excelente nivel de vida. O sea, tengo todas las condiciones y todas mis necesidades satisfechas. Y qué bueno poder brindarle mi conocimiento y aportarle a estas personas que necesitan de un apoyo de alguien que realmente se lo pueda brindar. ¡Gracias!